Una lamentable sorpresa se llevaron trabajadores del volante de un sitio de taxis de la ruta Tapachula-Puerto Madero, esto luego de que en céntricas calles del municipio de Tapachula una persona de oficio taxista se encontraba en el interior de su unidad de pasaje sin presentar signos de vida. Los compañeros de la víctima relataron que en horas de la noche del miércoles y cuando se registraba una intensa lluvia se percataron que la unidad estaba estacionada y que en su interior se encontraba el chofer de dicho vehículo del alquiler pero pensaron que éste se encontraba durmiendo sin embargo luego de que pasó la lluvia se acercaron y se dieron cuenta que éste no respondía por lo que de inmediato solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencias. Al acudir los paramédicos valoraron a la víctima del sexo masculino de edad adulta el cual ya no se encontraba con vida. Autoridades policíacas realizaron las diligencias indicando que el cuerpo no presentaba lesiones por lo que a decir de los paramédicos éste habría perdido la vida producto de un infarto. Al final el cuerpo fue enviado al CEMEFO para continuar con los protocolos iniciando las investigaciones para su esclarecimiento de estos hechos registrados sobre la segunda norte entre Callejón Belisario y 13 calle Poniente de la colonia Centro donde fue localizado la víctima de entre 60 a 65 años de edad a bordo de un vehículo en modalidad de taxi color naranja con placas de circulación del estado de Chiapas y con número económico 068. Para noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.